¿Qué es de la vida de Ezequiel Esqueloto y cómo fue su paso por Racing? Prendete acá a un nuevo informe de Racing Maníacos. El Galgo surgió de las divisiones inferiores de Banfield, aunque nunca pudo debutar en primera división ya que a los 18 años se marchó a Italia. Allí tuvo un gran paso y visitó muchos equipos. Entre los más resonantes está el Inter, el Atalanta, el Sassuolo, el Parma y el Chievo Verona. En 2021 regresó a su país natal en donde jugaría por primera vez como profesional. Se convirtió en nuevo jugador de Racing Club de Avellaneda. Habiendo jugado tan solo ocho partidos desde su llegada al club, producto de varias lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos cruzados, el 31 de julio de 2022 rescinde su contrato y pasa a ser jugador de Aldo Sibi. En Racing tuvo conflicto con Fernando Gago por la poca participación en el primer equipo. Después de rescindir su contrato con Aldo Sibi y luego de varios meses de inactividad, firmó un contrato hasta diciembre de 2023 con Deportivo Morón. Hace muy poco tiempo volvió a rescindir y será nuevo jugador de Barley.